Música Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal Bueno, antes que nada me gustaría pediros disculpas por la ausencia Y bueno, explicaros un poquito, no tengo cámara, no tengo ordenador Se me han revolucionado todos los aparatos electrónicos a la vez Y bueno, hasta enero que tenga el nuevo iPad conmigo Pues no tendré una cámara decente con la que grabar Coincide también con mi época de exámenes Entonces pues, bueno, tampoco os iba a llenar de vídeos Así que os pido un poquito de paciencia Eso por una parte, quería dar muchísimas gracias a la gente que ve Que sigue suscrita, a la gente que se ha suscrito recientemente Y bueno, pues eso, pediros un poquito de paciencia Así que nada, os quería hacer un vídeo Porque tuve una mala experiencia con una compra que he hecho recientemente De una marca bastante conocida por aquí por Youtube Es una marca que patrocina o pone cara o utiliza A Isaguari o entre otras A Isaguari es como la que más me viene a la cabeza ahora Y bueno, seguramente habéis oído hablar de ella Se llama Adelita Adelita Tiene tienda física, creo que en Alicante o por Levante Y bueno, una página web que envía a toda España No estoy segura si a todo el mundo, pero a toda España seguro Y bueno, el tema es que yo había visto cositas Me gustaban Y venden una calidad parecida a la marca Aristocracy Y en algunos de sus productos O sea, tiene una línea que es lo que yo compré Que es plata bañada en oro de 18 kilates Vale Pues coincidiendo que han abierto una pop-up store en Madrid Que va a estar diciembre y enero Pues aproveché pues para pasarme, ver las cosas Y no comprarlo por web Que yo que sé, gastos de envío Y no sé si hay cualquier problema Como ha sido el caso, es más rollo Así que bueno, me la compré el martes pasado Me compré, no lo he dicho Una estrellita, un collar de una estrellita muy pequeñita En dorado, vamos, plata Bañado en oro de 18 kilates como ya he dicho El precio, por si os interesa Es de unos 26 euros Y bueno, si lo compras en web Le tienes que meter 4 euros de gastos de envío Que tampoco me parece excesivo Teniendo en cuenta que te lo envían como en un día o dos Pero bueno, yo lo compré en Dina Física Fueron súper amables Eso lo tengo que decir también También tengo que decir que es una experiencia personal Que también he oído críticas muy buenas Igual me ha salido a mí malo Seguramente Pero bueno, quería compartirlo El tema es que yo me lo compré Que me enrollo el martes Y bueno, pues me lo puse estos días Hasta el viernes Me lo quitaba para ducharme Me lo quitaba para dormir Menos dos días Y me lo quitaba para ir al gimnasio No me echaba colonias ¿Vale? Las cosas que te suelen decir Pero vamos, que siendo oro Y si tenéis cosas de oro lo sabéis Te echas colonias Te echas productos químicos Te lavas el pelo con pendientes de oro Y no pasa nada Pero bueno Al tema La cosa es que he llegado el jueves Me dormí con él Y me desperté el viernes Con el collar Con este aspecto Os voy a poner una foto Espero que se aprecie bien Está como oxidado Perdió todo el dorado Se puso incluso verde Un poco negruzco Oxidado Entiendo No soy joyera Pero vamos Algo de química Sé que el oro es un metal estable Y que no se corroe De buenas a primeras Y la plata Bueno, se pone negra Pero te la tienes que poner Unos cuantos días seguidos Para que se empiece a ennegrecer No de lunes a jueves Porque el viernes por la mañana Ya me lo quité Quiero decir No me parecía normal Subí una foto a Instagram La foto que habéis visto Y eso Tengo que decirlo Habla muy A favor de De la marca O de la tienda Y es que El mismo día Para los que no sabéis de España El viernes Fue Fiesta nacional en España Todo estaba cerrado Nadie trabajó Salvo servicios mínimos Claro Y Y bueno El mismo viernes Se pusieron en contacto conmigo A través de Instagram Diciéndome que Que por favor Que contactara con ellos Que me daban una solución Que me devolvían el dinero O me cambiaban el collar La respuesta fue muy rápida Y bueno Yo cuando ya volví del puente Y tal El lunes Me pasé a devolverlo No me pusieron Ninguna pega No me dijeron nada Me dijeron Hombre Habrá sido una reacción Por tu sudor Ahí lo dejo Yo he sudado Con cadenas de oro Tengo cosas de aristocracia Que son anillos Y tal Que yo que sé Las manos sudan más Y no me ha pasado Puede que saliera defectuoso No lo sé Pero vamos Decir A su favor Que es una Atención al cliente Perfecta Inmejorable Yo creo Y Que me pasó esto Entonces Yo Personalmente Y hablando desde mi experiencia No volver a comprar Porque esto Esto me ha hecho dudar Realmente Si están vendiendo oro Yo sinceramente Creo que estaba defectuoso El mío Pero Prefiero gastarme Los 35 Que vale la misma Pieza en aristocracia Y quitarme de follones Porque sé que va bien Así que nada Yo os quería Dar este vídeo Más que nada Informativo Para que lo sepáis O para que me comentéis Vosotros Si os ha pasado algo parecido También entiendo Que si no tienes La tienda en tu ciudad Hacer el envío Pagarlo O sea Me parece un follón Entonces Bueno Quiero que Si vuestra experiencia Tanto es buena Como mala Me gustaría Que lo pusierais Abajo en comentarios Pediros perdón Por la calidad del vídeo Pero como ya os he dicho Me estoy apalleñando Con lo que puedo Con lo que tengo por casa Y Nada Eso Pediros un poquito de paciencia Estoy Muy activa Por Instagram Por ahí sí Que os enseño cositas Que me van llegando De Adiexpress Como esta sudadera Y espero hacer muy prontito El haul En cuanto me terminen De llegar unas cositas Os haré haul Ya veré como Pero Lo haré Palabrita Palabrita Espero que tengáis Una feliz semana Y Que Un beso Muy grande a todos Y espero veros prontito O no tan prontito Pero espero veros En el próximo vídeo Chao No tan prontito Un beso No tan prontito No tan prontito No tan prontito No tan prontito Gracias.